Te estoy llamando Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando Desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida Con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto Como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo Sin lágrimas ni amor, te estoy llamando, como a la muerte, amor, como a la muerte ¡Gracias! ¡Gracias!